Si no nos ponemos en el mapa, ¿quién más? Tres y cuarto no puedo dormir, tengo ganas de que estés aquí Bebé, dime si estás lista para mí Aún no suena tu despertador, vos dormides yo pensando en vos Me sentiste raro, un poco preocupado, hay muchos hablando de nos Sé que ellos no ven lo que en mí ves, no sé si sabes Que ahora tú eso feca envidia en mi voz Sé que hay más lógica y criticándonos Parecen clones imitándonos y nosotros dos devorándonos Y ahora tú eso feca envidia en mi voz Sé que hay más lógica y criticándonos Parecen clones imitándonos y nosotros dos devorándonos Si yo empecé desde pendejo no tenía na' El típico pibe con problemas de autoridad Cuando empecé a fusionar géneros miraron mal Y ahora ¿dónde están? Y no le voy de bandido, yo cuido a los míos Mi negro olvídate que algo falte conmigo La gata en la calle están pidiendo castigo Yo no entro en detalles y fallaste nos vimos Tengo en la mira un par, ya me deshice de un par Mala noticia pa' los haters, a mí se me va a dar Hoy ya no busco la paz, sin ninguno es capaz Todos se creen artistas y ni uno le da el compás Ando con fe en lo mío y estadios Veo bien cada una de las luces en el estadio Lo veo otra vez de los ojos de Ignacio Lo veré cuando a mamá le dé su palacio Ya, no quiero el respeto en la escena Quiero ganar mi cena Melchior es artista, Benjamín es un mecenas Algunos me dan pena, artistas hijos míos Más de una docena Dejes empresa por mi empresa Desamores ya no pesan De esa vez ya aprendí que todo estaba en mi cabeza Andobleces por mi vieja, dejo lo malo en la pieza Con el lowe somos uno como un duco con el yesan Y ahora tú eso feca envidia en mi voz Sé que más lo que es criticándonos Parecen clones imitándonos Y nosotros dos devorándonos Y ahora tú eso feca envidia en mi voz Sé que más lo que es criticándonos Parecen clones imitándonos Y nosotros dos devorándonos Es el lowe es en el beat Es el beat que ora en la lírica Fui yo quien los puso en el mapa Fui yo quien los puso en el mapa